Buenas chicos, estamos aquí en el tercer capítulo en el que cierra una caja enterita y nos quedan dos legendarias Muy, 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 muy atentos Vamos a ver Se me han caído todas Todas, 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 todas Vale Vamos a ver Vamos a poner aquí el del lado Aquí, esto aquí Vale, perfecto Almacena para retado por uno, neutral y gris Apoyo de lugar Como mola Agota este apoyo para colocar un recurso sobre él o para coger todos los recursos que hay sobre él Vale, bien Someter, elige un personaje que tengas asignado tres o más puntos de daño Retira uno de sus dados de personaje Vale, esto ya lo hemos visto Aplastar la rebelión por dos, rojo, villano Retira un dado que muestre cualquier tipo de daño Y luego inflige tantos puntos de daño indirectos a una adversaria como a la vital de ese valor Vale, y redondeando siempre hacia arriba, ya lo sabemos Perseverancia, ya lo hemos visto Y dotación de mortero por dos de héroe Mientras controles el campo de batalla Vale, puedes resolver las caras de daño indirecto de este dado como si fueran daño a distancia O sea, elegir a quien se lo das No está mal Bueno, apoyo, artillería Madre mía, cuántos apoyos se han puesto en esta edición Un montón Y han cambiado el tipo de apoyo Oh, sí, chicos Sí Sí Dije que se venía Y me han comentado que se vino Se vino Investigar Mira las cinco primeras cartas de tu mazo Y añade una de ellas a tu mano Y coloca el resto de la parte superior de tu mazo en el orden que prefieras Puf, esto puede ser muy duro, eh Por uno Equipo de cobertura Que la acción que tiene es que agote este apoyo para resolver uno de tus dados con muestre de daño indirecto Incrementando en uno su valor de resultado Sentir la fuerza, ya lo hemos visto Impacto repentino Por uno, neutral Retira uno de tus dados que muestre daño Luego inflige tantos puntos de daño a cada uno de los personajes De un adversario como la mitad del valor de resultado que mostraba ese dado Redondeando siempre hacia arriba No está mal, tienes un dado de cinco ¿Vale? La mitad son dos y medio, se van a tres En vez de hacerle cinco a uno O repartido como quieras Haces tres y tres Y si hay otro, pues otros tres No sale mal No sale mal Y bueno, aquí lo tenemos A Moul Buscador de venganza Once puntitos de vida Y es, eh Tiene dos puntos de daño Tres puntos de daño por un recurso Te quita un recurso Te quita una carta Y te da un recursito Después de que uno o más de los dados de este personaje O de mejora de este personaje Sean retirados por el efecto de la carta de un adversario Puedes retirar uno de los dados de ese adversario ¡Wow! ¡Qué bueno! Me ha salido el que quería Me falta C Otro Moul Y poquita cosa más Poquita cosa más ¡Ja, ja, ja! Aquí lo tenemos Vamos a abrir Madre mía Vamos a abrir esto A ver qué nos sale A ver qué nos sale El primero en la frente El segundo sobre que abrimos Así que vamos a verlo Alzar el vuelo Que ya lo hemos visto Viaje de contrabando Que también lo hemos visto Atraer A una trampa Por uno Emboscada Elige un personaje de apoyo de un adversario Y obligale a activarlo Si le es posible ¿Vale? No está mal Recordad chicos Esto no sería posible Sin la ayuda de Júpiter Madrid Norte Que está en el paseo de la chopera Juanquete un saludete ¡Ja, ja, ja! Y bueno Hoy nos lo hemos comido Fatiga de combate ¿Vale? Que juegas esta carta Solo si uno De los personajes De un adversario Tiene uno o más puntos de daño Si nada Retira uno de los dados De ese adversario Ya lo habíamos visto Pero yo Lo repito Y nada Ya lo hemos visto El soldado clon por 8 Que es héroe Daño a distancia Dos daños a distancia Dos daños indirectos Y después de que actives Este personaje Puedes volver a tirar Este dado O si controles el campo de batalla Puedes volver a tirar Uno de tus dados De personaje Vale Vale Perfecto Perfecto Porque te puede hacer Volver a tirar un dado De alguien que vaya con él A tope Así que nada Vamos a verlo Ahí lo tenemos Joder Me han salido Un poquito repetidas ¿Eh? Se agradece Respiro Equipo de cobertura Someter Vandalizar Por uno Retira Retira Tantos De tus dados De personaje Como el coste De un apoyo Mejora Que esté en juego Para descartar Dicho apoyo Mejora Guau Muy bueno Y granada de fragmentación Que después de resolver Este dado Dejaste hasta Mejora del juego A menos que gastes Un recurso Bueno Un punto de daño Ingrito Lo máximo son tres Por uno Bueno No está mal Oye Ya ves tú No nos vamos a quejar No nos vamos a quejar Guau A ver ¿Qué es esto? Por favor Maquinaciones siniestras ¿Vale? Que mira las cinco primeras cartas Del mazo de mi adversario Y de carta una de ellas Coloca el resto En la parte superior Del mazo En el orden que prefieras No está mal Praticar de tiro Posición In In Inasaltable Que por uno Juega esta carta Solo si encuentras En el campo de batalla Y retira encima Un dado Más fuerte te has vuelto Por cero Neutral Cuenta el número de mejoras Que tienes en juego Vuelve a tirar Esa misma cantidad de dados Joder Esto está súper bien Y Me ha tocado Wets Antiles Jefes de cuadrón Por once puntos de vida Cuesta once Y quince a dos dados Para hacerlo elite Dos de daño indirecto Más tres de daño indirecto Y la opción potenciada Es que Gira uno de tus dados De vehículo A cualquier cara No está mal No está mal Buena Buenas combinaciones Y es héroe No está Nada mal Vamos por el siguiente A ver que nos ha salido Ahí lo tenemos Vale Nos he tocado Otra vez Investigar La fuerza está conmigo Muerto no me sirve Yo soy tu padre Por dos Resuelve un dado de personaje De un adversario Como si fuera Como si ese dado Fuera tuyo A menos que ese adversario Dejarte todas las cartas De su mano Guau Este puede ser Super troll La verdad Y nos ha tocado Desgarrar Con la fuerza Solo personajes De color azul Dos de daño a distancia Más dos Un recurso Y dos especiales Muy importantes Gasta tantos recursos Como el coste De un apoyo Mejora Que esté en juego Para desgastar ese apoyo Guau Que bueno Me ha gustado Me ha gustado No lo voy a mirar Me ha acabado Me ha gustado mucho Ya estamos en la mitad Del capítulo Ya estamos en la mitad Para terminar La cajita Oh si Oh si Nena Si 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 Me gusta Me gusta Ya solo falta Que en la otra caja Me salga Muy bien Muy bien Muy tocho Muy bonito Tomar posiciones Ya lo hemos visto Requivar Ya lo hemos visto Muerto no me sirve Ya lo hemos visto Acuerdo beneficioso Empieza la partida Con un recurso adicional Bueno no está mal Y el fusil B O o B0 De Cep O Relios Más dos Más tres Más dos Más tres Acción Gasta un recurso Para Para si este Dado está mostrando Un modificador Resolverlo como si Lo tuviera Guau Brutal Guau A ver si me toca hacer A ver si me toca Quiero jugarlo Quiero jugarlo Es algo que Está muy dentro de mi Ja 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 Bueno ya ha salido La última legendaria Así que Vamos a ver Que nos toca De normales Bueno De rara Mejor dicho Guau He tirado El dado En vez de tirar El este Vale Poder imperial Pertrecharse Defenderse Golpe De Ataru Por uno Resuelve Un metido De personaje De color azul Que muestre Daño Cuerpo a cuerpo Incrementando su valor De resultado En la cantidad De escudos Que hay sobre Este personaje Guau Guau Puede ser Puede ser Muy tocho Puede ser Muy tocho Porque juegas Contra un Coa y Goncana O lo que sea Que lleve Tres escudos Pues le metes Tres más El dado Guau Muy bueno B T1 Apoyo Villano Por dos Daño Cuerpo a cuerpo Daño Cuerpo a cuerpo Daño Indirecto Y un dejarte Y el El apoyo Tiene que Después de que actives Este apoyo Inflijas un punto De daño Indirecto A ti mismo Luego Inflijas un punto De daño Indirecto A un adversario Bueno Oye No está mal Eh No está mal No me quejo No me voy a quejar Ahora No me voy a quejar Ya está Estos daños Oh Si Una chiquita Bonita Oh Chiquita Bonita Datos robados Coliseo Petranaki De genosis Reclamar Inflijas un punto De daño Indirecto A ti mismo Para infligir Un punto De daño No anulable A un personaje Bueno Bueno No está mal Tormenta de hielo Ya lo hemos visto Protección diplomática Por uno Antes de que el personaje Vinculado Sea derretado Puede descartar Esta mejora Para entregar Dos escudos A cada uno De tus otros personajes Bueno Oye Para ayudar Me han comentado Y la madre Talzin Matriarca De las hermanas nocturnas Nueve de vida Eh Uno a distancia Dos a distancia Un focus Eh Descartar una Y dar un recurso Con nueve puntos Y doce a dos dados Después de que actives Este personaje Puedes revelar La primera carta Del mazo De un jugador Si el coste de esa carta Es un número en par Gira a cualquier cara Uno de los dados De ese jugador Bueno Bueno Oye Patrolear Está muy Muy bien A ver que nos toca A ver que nos sigue tocando Wow Otra armita de esas Que no están mal No están mal Vale Respiro Especialista de respaldo Embaucar Guardaespaldas Es un título Solo el personaje Que no sea único Eh Es como un guardián Le da a guardián Y la pistola De tanto break Oye No está mal Vamos a ver Que nos toca En los dos últimos Sobrecitos de hoy Que no está mal Esta cajita No ha estado Nada mal Ahí tenemos El orbe ayudante De Jar Jar Bean Aquí tenemos El enfrentamiento Otra vez El coliseo Petranaki Y las equipos Les animo Fortificar Esta no la habíamos visto Después de que La preparación De la partida Entrega un escudo A un personaje Y tiene un coste De dos Y Bumas Sueltas Daños indirectos Y la acción potenciada Es que gastas Un recurso Para tirar un dado De bumas sueltas En tu reserva Deja aparte ese dado Después de que sea resuelto Bueno Oye Es tener cosillas Es tener cosillas Porque puedes tener Dos Dos dados de bumas Por un recurso Y hacer mucho daño Si te sale Solo Si te sale Y vamos Con el último No me ha salido Yoda No me ha salido Yoda Chicos A ver Uh Tiene pinta de ser tocho No lo voy a negar Almacén apartado Desafundado rápido Rumores Que obligan a un adversario A elegir una carta de su mano Luego Ah bueno Este también lo hemos visto El palacio Imperial Que mira la mano De un adversario Y descarga Una carta Una carta De ella Bueno No está mal Y cañón automático Dios Que tocho Por 3 Neutral 3 a distancia Más 1 Más 4 a distancia Y un coste de recursos 3 indirecto 4 indirecto Son una cara roja Joder Que tocho Tío Que tocho Pues nada chicos Hasta aquí Esta cajita Que aquí nos ha salido Un So Guerrera Que no está Nada mal Un So Guerrera El fusil de Ezeb Amol Tarkin El ayudante De Tarkin O La mejora para Tarkin El Gran Moff Y El Caza Estelar De Kylo Ren Estas son Nuestras 3 Primeras Legendarias De Legacy Y nada chicos Hasta aquí El vídeo de hoy A partir de ahora Será una nueva caja Con otras 6 Nuevas Legendarias Y nada chicos Un abrazo muy fuerte Y nos vemos Un abrazo